Cualquiera puede hacer streaming hoy. Tan solo un teléfono es suficiente para enviar imagen a través del mundo digital. Pero las empresas, las marcas, las organizaciones, deben considerar mayores aspectos que solo el hecho de enviar una señal. Podemos pensar en qué retorno de inversión va a generar. No solo es pagar porque alguien suba la señal y no obtenga resultados cuantificables. Porque streaming no solo es transmitir. Streaming es inversión, distribución, interacción, definición y seguridad. Algunas personas piensan que con el celular es suficiente. Y claro que es suficiente. Pero te invitaría a analizar y que te preguntes qué tipo de mensaje quiero transmitir. Si el mensaje va a ser claro, si es entendible y sobre todo, si es visualmente atractivo. ¿A quién va dirigido? Si necesito redes sociales o CDNs privados, si generar una señal multiplataforma a diferentes redes sociales y que ésta sea confiable en su transmisión. ¿Cuáles son las mejores maneras de conectar con tu audiencia? Recibir sus mensajes, tener una retroalimentación, generar contenidos o resúmenes rápidos para crear tráfico, trivias, entre otras cosas que te permitirán tener mejores resultados. Porque la calidad de tu transmisión también habla de la imagen de tu empresa. Hay muchos elementos que juegan en este caso. Desde la iluminación de tu evento hasta la velocidad de conexión de cada usuario. Por ello generamos transmisiones multibit rate que se adaptan a la velocidad de conexión de cada usuario. Y no solo es conocer esta parte técnica o de configuración, sino entender lo que implica la producción en la generación de un contenido de alto impacto. La seguridad y la confidencialidad es muy importante. No solo es mandar una señal por mandar o por transmitir. Existe información confidencial y plataformas de trabajo internas a las que se generan las señales con las cuales hemos trabajado y hemos desarrollado diferentes opciones para que la señal y el contenido pueda ser visto. Ofrecemos una plataforma privada que a través de profesionales, de programadores, generamos proyectos que nos permitan tener diferentes ventajas como es un acceso controlado, una página de visualización, una base de datos, registro, control de acceso con pago para que el evento pueda tener ese retorno de inversión que es necesario y una plataforma adecuada a la necesidad de cada proyecto. Porque un streaming no solo es un streaming, porque la calidad del performance también es imagen. Si gustas conocer más, acércate a nosotros. Con gusto podemos asesorarte y hacer una propuesta que se adapte a tus necesidades.